¿Qué pasa con Bogotá? Sin respuestas del gobierno nacional y con poca ayuda o colaboración del gobierno institucional, el tercer canal decidió seguir haciendo este acompañamiento, esta problemática que vive en este momento en la capital de Colombia y por el cual nuestra periodista Alejandra Morales realizó el siguiente informe. Las 13 comunidades indígenas que se asentaron en el Parque Nacional en forma de minga permanente, hoy cumplen 48 días sin garantías para una vida digna alejado del frío inclemente y las lluvias que no cesan en Bogotá. Recordemos que el distrito ha destinado dos lugares para que los indígenas se trasladen, el primero una casa en el Parque La Florida aproximadamente a hora y media del Portal 80, y el segundo una bodega abandonada en el barrio Santa Fe, en la localidad declarada Zona de Tolerancia. Sin embargo, estos lugares no han tenido las condiciones óptimas para vivir y más con presencia de niños, niñas, mujeres en embarazo y adultos mayores que son aproximadamente la mitad de población que permanece en el parque. Hasta el momento sigue latente la orden de desalojo por parte del distrito, a pesar de ello no ha sido posible ejecutar la orden, dado que no se ha hecho la caracterización que exige la ley, es decir, el estudio de la población, de las carencias por las que atraviesan, y por supuesto de las garantías en medio del diálogo, con traductores para las diferentes lenguas y la disposición de llegar a un acuerdo. Seguimos haciéndole el llamado del Tercer Canal a la Alcaldía de Bogotá, al Gobierno Nacional y a las organizaciones de derechos humanos, para que le pongan la lupa a esa situación que cada vez cobra la salud de los indígenas que viven a la intemperie de la capital. Este fue un informe de Alejandra Morales para el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Y es que la verdad son muy impactantes las imágenes que nos han llegado en este fin de semana, sobre la situación de las 13 comunidades indígenas en el Parque Nacional, donde el día de ayer a las 3 de la madrugada, perdón, en la madrugada del día de hoy, nos reportan un nuevo niño que nació en este campamento improvisado, gracias a la ayuda de la comunidad y algunas personas que prestan sus servicios de brigadieres en esta zona de la capital, y que por supuesto han ayudado con todos los temas de médicos y de salud a estas 13 comunidades que están a la espera de alguna ayuda real por parte del Gobierno Estrital y por parte del Gobierno Nacional, que en verdad se han escuchado y se le puedan restablecer todos sus derechos. Seguiremos muy pendientes sobre esta noticia en desarrollo y por supuesto el panorama que viven las 13 comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional desde hace 48 días. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Suscríbete al canal! Gracias.